El corte de servicio de agua en la zona centro, programada por Empopasto para ayer hasta las 9 de la noche, se extendió hasta el mediodía de hoy, causando varios traumatismos. En este sector de la calle 20 con carrera 22 estamos haciendo unos empalmes, me atrevo a decir que son los empalmes más grandes que ha hecho Empopasto en los últimos años, estamos habitando tuberías de aproximadamente 12 pulgadas hasta 6 pulgadas y es un trabajo que se programó con anterioridad generando comunicados de prensa a la ciudadanía para que estén informados y de esta manera pues estén prestos a coger agua anteriormente. El percance se suscitó cuando aparecieron redes de telefonía que impidieron terminar los trabajos en los horarios establecidos. Sí, lo que pasa es que encontramos unos inconvenientes, aparecieron unas cámaras telefónicas, unas fibras ópticas que hubo necesidad de reemplazarlas en apoyo con Movistar, entonces hubo esos retrasos que generaron imprevistos pero afortunadamente los pudimos sortear a tiempo y podemos dar una parte de satisfacción en este momento a la comunidad. El servicio se restableció en su totalidad alrededor del mediodía de hoy.